Hola mis amigos les habla Carlos Jaramillo, quiero hoy compartir contigo algo que he venido pensando y es dime de qué te quejas y te diré de qué careces, el fracasado es experto en detectar problemas y en la gran mayoría de los casos forma parte del mismo problema, en contraparte el exitoso es experto en detectar soluciones y forma parte de esa solución, he venido analizando mucho esto porque somos personas muy dadas a hablar de la crisis, cuando uno le pregunta a muchas personas cómo estás, cómo te ha ido, cómo van tus negocios, lo único que encontramos es quejas, quejas y quejas pero hoy a ti quiero felicitarte por estar viendo esta información, de verdad esto habla muy bien de ti eres una persona con mentalidad exitosa y recordemos que nos convertimos en lo que pensamos es increíble cuánta gente como te decía se queja a diariamente, se queja de la inflación, del gobierno, del jefe, del sponsor de la esposa o del esposo, de la empresa en la cual trabaja o participa pero no quiere formar parte de la solución al estar, un ejemplo, en un negocio MLM o de network marketing o de redes de mercadeo y perseverar, habla de las enormes cualidades que posees, si eres una persona que participa de un negocio como estos y que está dispuesto a ser parte de una solución y no del problema si queremos tener esa vida extraordinaria como la que fuimos destinados a tener hay que empezar a duplicar las actitudes de los líderes exitosos como bien sabemos, tú y yo debemos de tener en cuenta y analizar muy bien por eso muchas veces nosotros nos constituimos como por un camino que se nos fue abierto y por ahí nos vamos y nunca tenemos como esa expectativa de mirar otras oportunidades la vida cada día y sobre todo actualmente con el apoyo de la tecnología, el internet y todo esto nos está brindando una posibilidad de tener muchas opciones de tener no un negocio sino de tener varios y de una manera simple y sencilla pero como te decía al inicio, la gran mayoría de nosotros nos pasamos nuestra vida quejándonos y diciendo que no tenemos oportunidades o que no se nos ha presentado una oportunidad pero es muy complejo cuando tú quieres presentarle a una persona una oportunidad que hay y esa persona lo único que te dice si lo voy a pensar, lo voy a mirar más adelante y nos pasamos la vida solamente quejándonos en verdad yo sé de qué te hablo porque soy una persona que llevo ya más de 5 años trabajando a través del internet pero en realidad te quiero contar que más de esos 5 años me la he pasado aprendiendo cómo hacerlo después de aproximadamente ya llevo por ahí 2 años donde he venido obteniendo el resultado de todo ese otro tiempo al inicio no fue fácil uno que yo igual no conocía nada de sistemas nada de internet, nada, nada es nada porque mi trabajo era un trabajo tradicional normal donde entraba a trabajar a las 7 de la mañana y no sabía ni a qué hora salía muchos se nos llenan la boca diciendo yo trabajo 8 horas ¿si? dime a qué hora se va de la casa o del apartamento donde viva a qué hora llega la empresa y de qué hora llega, sale de esa empresa y a qué hora llega nuevamente a su hogar si serán 8 horas diarias pero bueno, vamos a dejar ese punto aparte solo sigamos enfocados en dime de qué te quejas y te diré de qué careces recordemos y quiero preguntarte algo ¿has visto acaso una persona verdaderamente exitosa, negativa y quejombrosa? verdad que no, esto, esto no encaja por eso es muy recomendable que no juntarse uno con personas que sean parte de, de, de este otro lado no quiere decir con eso que tampoco pues debamos, o sea no pero no debemos de estar la mayoría de tiempo con estas personas porque una persona negativa siempre tratará de robarte tus sueños o hacerte desistir de lo que estás, de lo que te estás proponiendo cuando esto te ocurra simplemente déjalo o déjalo con su pensamiento y sigue adelante con el tuyo en esta carrera encontrarás muchas personas que están pensando de una forma contraria a lo que tú quieres realizar una pregunta más ¿te podrías imaginar digamos la madre Teresa de Calcuta o Gandhi negativos y quejombrosos? no van de la mano ¿verdad? los líderes más exitosos de nuestros tiempos lo primero que detectan en, 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 en común en ellos es su actitud entusiasta positiva y proactiva hoy en día está muy devaluada la palabra líder desafortunadamente cualquier persona que habla un poco fuerte ya se considera un líder esto lo vemos en todos los lados en la política en la sociedad en las empresas en las familias inclusive en nuestros mismos negocios o en lo mismo que actualmente hacemos si son redes de mercadeo o multinivel o nuevo marketing o nueva profesión o como tú lo quieras llamar pero que es un verdadero líder acá va una partecita ¿cuál fue la actitud de Nelson Mandela hacia las personas que lo encarcelaron injustamente después de más de dos décadas de estar preso? salió de la cárcel y dijo vamos construyendo todo un país juntos excelente ¿verdad? si hubiera salido despotrificando a los que le hicieron eso todos hubieran justificado su actitud pues sí fue injusto lo que hicieron pero no fue así es ese tipo de momentos donde se conocen a los verdaderos líderes por eso dicen los verdaderos líderes se conocen en los momentos de adversidad cuando todo está bien todo el mundo dice ser líder y es muy sencillo pero cuando las cosas se ponen como decimos en Colombia puntiagudas ahí es donde sabemos como si en realidad lo somos aquí puedes entrar a conocer un poco más de la vida de una persona como Nelson Mandela todo lo que pasó todo lo que sufrió para llegar a ser lo que allí fue la verdad mis amigos quería compartir contigo estas palabras te felicito por tu actitud proactiva por tu visión y perseverancia en tu negocio independientemente del que sea y si estás haciendo un negocio multinivel o estás participando de un negocio de red de mercadeo en verdad te felicito lo que necesitas siempre es constancia perseverancia y ser proactivo muchos como se dice muchos son los llamados y pocos son los escogidos pero si estás participando en un negocio multinivel pues eso nos habla que posees cualidades de un verdadero líder y eso te llevará muy lejos en todo aquello que deseas emprender agradezco mucho tu valorado tiempo de haber estado acá escuchando pues esto que quería compartir contigo en verdad piensa en lo que te dije inicialmente dime de qué te quejas y te diré de qué careces lo importante es la actitud que tú cada día pongas en el negocio que tú estés emprendiendo vas a emprender o que estés haciendo hasta una nueva oportunidad de qué Gracias por ver el video.